Una noche de relativa calma en Bogotá, pero pasada la una de la mañana, se presentaron dos accidentes de tránsito. Uno de ellos en la avenida La Circunvalación, un carro que rodó por una pendiente y ya les voy a contar exactamente qué fue lo que ocurrió. El otro accidente aquí en el norte de la ciudad, una imprudencia, dicen los testigos, una mujer que intentó atravesar los 2, 4, 6, 8 carriles de la avenida Boyacá e infortunadamente perdió la vida. Aquí está lo ocurrido en materia de accidentalidad en la capital del país. Dos accidentes en Bogotá prendieron las alarmas de los organismos de socorro. En la avenida La Circunvalación con calle 59, una pareja se llevó el peor susto de su vida. El carro donde se transportaban rodó por una pendiente. Los bomberos de Chapinero y los policías de la estación que queda cerca donde ocurrió el accidente, rescataron a este hombre y a la mujer, que a pesar del aparatoso choque, resultaron ilesos. La policía de tránsito analiza lo ocurrido para verificar quién conducía el carro y si se encontraba en estado de embriaguez.